... Estamos aquí con Vicente Escudero, que es representante de Si se puede en la empresa municipal de Seromal... ...con Domingo, que es delegado de UGT en Jardinería... ...y con Javi, que es delegado de Comisiones Obreras en Seromal en Construcción. Bueno, primeramente, Vicente, en el último pleno hubo un cambio de estatutos en Seromal. ¿Nos puedes explicar, primero decir que sí se puede votar en Contea, pero por qué votar en Contea en el pleno? ¿Nos puedes explicar ese cambio de estatutos en qué va? Sí, de manera muy rápida y muy escueta. Lo principal, votamos en Contea porque es coitarle competencia al Consejo de Administración... ...para que tenga más capacidad de gestión y de intervención y trasladárselas a asumirlas para sí... ...el presidente y la gerencia. Es decir, le quitamos competencias a los partidos representativos dentro del Consejo de Administración... ...y se las damos a un único partido, que es el que gobierna en este caso el Partido Popular. Si el que gobierna no tiene el control suficiente, pues tenemos que votar en Contea, evidentemente. Ahora mismo los contratos pasan por el alcalde, ¿no? No, no, los contratos, hay una mesa de contratación, hay una serie de normas también establecidas. El problema es que antes, por ejemplo, para contratar por más de 50.000 euros tenía que autorizar los consejos de Administración. Y ahora, de repente, han subido al doble esa cantidad, a 100.000. Es decir, tú puedes ahora autorizar contratación sin que el Consejo se entere en ese informe y después se enterará posterior y cuando ya está todo hecho. Domingo, vosotros en Jardinería estáis luchando por que os devuelvan una media hora. ¿Nos puedes explicar esa media hora de qué va y por qué dice la dirección de la empresa que estáis poniendo en peligro la empresa la viabilidad? Bueno, no lo sabemos. La viabilidad no lo sabemos por qué, porque siempre ha sido una empresa que ha dado beneficios. Entonces, la viabilidad será siempre y cuando los políticos quieran que mantenga la empresa. A nosotros nos aplicaron el Real Decreto Ley que sacaron cuando la reforma laboral, nos la aplicaron a las 17 horas y media sin consultar con nadie. Nos retiraron la paga de diciembre, como a todos los empleados públicos y los funcionarios. Y ahora ya el Real Decreto permite, previa negociación con la empresa, permite volver otra vez a la jornada anterior de las 35 horas. A nosotros, concretamente a Jardinería, no se lo han dado cuando lo tenemos ya recogido en convenio, las 35 horas. No nos lo han dado, mientras que al patronato, a los funcionarios del ayuntamiento y a las empresas públicas del ayuntamiento se lo han dado a todos, menos concretamente a Seromar Jardinería. Nos decías antes que estéis llevando, por ejemplo, una plantilla de unos 70 jardineros y faltan jardineros. Sí, sí, total. ¿Cuántos metros cuadrados lleváis de Zana Verde los jardineros que tenéis? Pues llevamos cada jardinero, según el radio que nos han dado en el contrato del programa, son 10.500 metros cuadrados por cada jardinero. ¿Haría falta el doble de jardinero? Si no, el doble, por lo menos hacer un estudio realmente serio, serio, para ver en realidad la cantidad de personal que hace falta para mantener los parques como estaban actualmente, anteriormente. No decir, se necesitan 200 personas y a lo mejor se necesitan en cuenta. Y por lo menos que contraten, aparte de las personas que contraten, que contraten profesionales del oficio. O sea, profesionales como contratan en todos los sitios. Porque yo me imagino que en la abogacía contratarán abogados, ¿no? Yo qué sé, en cirugía contratarán cirujanos, no contratarán gente exterior del oficio, ¿no? Me imagino. Y en jardinería pasa lo mismo. Pero aquí en jardinería están contratando, pues que tienen todo derecho al mundo a trabajar, pero están contratando personas que desconocen completamente el oficio. Y no forman ayuntamiento a esas personas. No, 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 en absoluto. En absoluto. Los contratan, que tienen todo el perfecto derecho a trabajar como todo el mundo, ¿no? Pero vamos, por lo menos lo hemos repartido muchas veces a la empresa y… Y nada. Javi, ha habido una consolidación de plantillas el otro día en el Pleno. Sí, eso dicen. Se supone que tenían que una consolidación de plantillas, que van a hacer nuevos fijos al comité de empresas, ni le han consultado, ¿no? A vosotros no nos han consultado, ni os han pedido opinión sobre el asunto, ¿no? Como debe de ser. Yo, a ver. Porque el asunto debe de ser. Sí, vamos. Nosotros como delegado de construcción, pues nada, no hemos recibido nada, ninguna información de la empresa, ni se nos ha consultado. Y va a ver, que lo que queremos es exigir principalmente ese derecho que tenemos, que es de ser informado y de ser en consultado cualquier afectación a los trabajadores, de lo que es nuestro convenio. Y ahí, pues, exigir eso a la empresa, que no se ha endeñado ni a… Ni a llamarnos. Ni a llamarnos, ni a reunirnos, ni nada. Ni posterior, ni anteriormente. No, la verdad es que nada. Entonces, vamos, no sé, porque nosotros lo que siempre hemos manifestado, que nuestro espíritu siempre será el de estar ahí para que los intereses de los trabajadores siempre estén bien representados y que todo lo que sea el empleo y cumplir los artículos que tenemos en nuestro convenio sobre empleo y todo, pues vamos a estar ahí. Para una empresa pública, tiene un comportamiento más feo… Sí, viene siendo una práctica habitual. Ya lo he comentado antes, que no se nos informa. No se nos informa ni se nos consulta. Pues, señor alcalde, que es el representante máximo de Sermal, escuche a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Escuche al comité de empresa, porque Sermal es una empresa pública y de calidad. Gracias.